La Iglesia Católica llama a la ciudadanía nicaragüense a no perder la fe en medio de las actuales circunstancias que vive el mundo. Monseñor Fonseca asegura que el pueblo de Dios está orando para que pronto acabe el COVID-19. Todos nos sentimos enfermos en este país. Todo el mundo está sobre otro diciendo cuídese, 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 cuídese. Es decir, la situación que hoy estamos experimentando es muy amplia con el coronavirus. De manera que tenemos que pensar positivamente nuestra fe en el Señor y que un día este mundo que volveremos a comenzar, llevarlo con más palor. Monseñor, ¿preocupa también el estado de salud de Monseñor Bosco Vivas Robelo, que está internado ahora en el hospital? Sí, ayer salió la noticia del estado de Monseñor Bosco. Pues tomó de sorpresa, por eso también nos dice que todos somos vulnerables, que frente a ese virus aquí no hay decepciones ni políticas ni religiosas, ¿no? Y que cualquiera de nosotros mañana puede caer, porque por más que te cuide, en lo menos esperado, ahí saliste pues aquí contagiado. De manera que estamos rezando no solamente por Monseñor Bosco, sino también por todos aquellos que están confinados en los hospitales en este momento, sobreviviendo, y aquellos que pasaron a la eternidad también consolar a la familia en estos momentos de tanta tragedia. Pero sobre todo de tanta desesperanza que la gente a veces ya está, no haya que hacer en este momento, ¿no? Y esto se abudiza día a día. Recordó que los templos continúan cerrados y las celebraciones religiosas se realizan en línea para evitar exponer a los fieles a la enfermedad. En su absoluta mayoría, ¿no? Por prudencia, por prevención, porque las aglomeraciones, en las aglomeraciones donde se facilita más el contagio, y la iglesia es responsable. Por esa razón, en todas las iglesias, todavía aquí en Nicaragua, no se ha mandado reaperturar con un número de fieles. Marcos Medina, Noticias 12.